hola qué tal amigas espero que se encuentren muy bien hoy en este tutorial les voy a enseñar a hacer esta puntilla de florecitas para servilletas para manteles para cobijitas para lo que ustedes quieran ocuparlo espero y les guste y la puedan realizar vamos a ver qué materiales vamos a ocupar bueno yo voy a ocupar hilo brisa que es un hilo grueso es un hilo que está grueso miren y voy a ocupar un gancho del 3.0 porque voy a tejer hilo grueso pero ustedes tejen hilo delgado van a ocupar un gancho más delgado y tengo unas tijeras y ocupe también un ganchito del número 6 o del número 8 un pedacito de tela aquí donde les voy a hacer la muestra voy a ocupar y yo ocupe mi gancho del número 6 para hacer esta en esta base que le hice a mi tela porque si yo ocupo un gancho de cabecita gruesa no entra en mi tela y éste pues se presta para entrar en la tela entonces vamos a empezar aquí les voy a empezar a hacer la muestra tomo mi hilo y hago una cadena ya hice mi cadena ahora aquí en mi base que yo hice voy a empezar a meter mis macizos si ustedes no quieren hacer esta base pues tendrían que hacerlo directamente a su tela pero tendrían que ir haciéndole los hoyitos con algo a la tela para que pueda entrar su gancho si es que están ocupando y lo grueso porque vamos a ocupar el gancho grueso pero si es si ocupamos un hilo delgadito cristal o omega del delgadito con el mismo gancho del número 68 puede entrar a nuestra tela ahora en mi primer punto que tengo aquí yo de base voy a empezar a hacer mis macizos bueno meto mi hilo y voy a levantar con tres cadenas una perdón con cuatro cadenas dos tres cuatro cadenas porque voy a hacer puntos doble altos cargo dos veces mi gancho y voy a hacer mis macizos de dos sacadas cada uno cargo dos veces y en mi cadena dos 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 y dos vamos a ir sacando de dos en dos 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 y dos si ustedes llegan a tejer un hilo delgado tendrían que hacer de tres sacadas sus macizos así una dos de tres cargadas su gancho y van a sacar tres veces tres veces de dos en dos y como se dan cuenta queda muy más alto el macizo que los que yo tengo aquí porque este es de tres y este es de dos entonces si ustedes tejen un hilo delgado lo van a sacar de tres pero como yo estoy tejiendo hilo grueso nada más lo voy a sacar de dos y yo voy a hacer 14 macizos doble altos de los cuales vamos a ocupar los dos últimos el número 13 y el 14 se van a ocupar para hacer nuestra flor 2 4 6 8 10 11 12 13 y 14 ya tengo mis 14 macizos doble altos ahora vamos a ocupar estos dos para hacer nuestra flor y nos quedarían 12 ahora ya terminé mi último macizo hago una cadena y ahí voy a hacer un punto bajo dentro de mi macizo ya está mi mano ahora voy a levantar con tres cadenas una, dos, tres cargo mi gancho dos veces y voy a hacer tres macizos más cuatro con nuestras cadenas de la orilla vamos sacando nuestro gancho de dos en dos dos, dos, dos y dos miren así vamos a ir dos, dos y dos y ya tengo mis cuatro macizos contando nuestras tres cadenas de la orilla ahora voy a hacer tres cadenas y voy a bajar aquí ahora voy a levantar con tres cadenas cargo mi gancho dos veces y voy a hacer mis tres macizos más ya tengo mis tres macizos más y mis cadenas de la orilla ya forman un punto más entonces ahora tres cadenas y bajo aquí mismo y ya tengo dos pétalos aquí en este macizo que tengo me tienen que salir tres pétalos y en este me tienen que salir otros tres pétalos uno, dos, tres cargo dos veces ya tengo mis cuatro macizos bajo con tres cadenas y ahí mismo voy a meter mi gancho ahora me voy a venir hacia acá hacia este macizo porque tengo que terminar aquí bueno en mi macizo ya hice mis tres pétalos y terminé así ahora en mi macizo que tengo acá que es el número 13 voy a meter mi gancho así y voy a dar vuelta a mi tela y hago un punto bajo voy a levantar con tres cadenas y voy a cargar mi gancho dos veces y en este macizo el número 13 digamos voy a hacer mis tres pétalos de mi flor cargando dos veces mi gancho y contando mis tres cadenas ya tengo dos macizos tres macizos sacando de dos en dos dos, dos y dos ya tengo mis cuatro este mis cuatro pétalos perdón mis cuatro macizos ya tengo mis cuatro macizos ahora mis tres cadenas ahí mismo meto mi punto bajo y cierro y levanto con tres cadenas dos, tres aquí bajo con tres cadenas y subo con tres cadenas mis tres cadenas ya forman mi primer punto ahora cargo dos veces mi gancho tres ya son y cuatro macizos doble altos ya tengo mis cuatro ahora tres cadenas y bajo ahí mismo con un punto bajo ahora levanto tres cadenas tres cadenas y voy a hacer mi punto doble alto para formar mi último pétalo ya tengo mis cuatro ahora dos cadenas y bajo ahí y ya terminé mi flor ya terminé mi primer flor aquí están ya mis seis pétalos tres de cada lado de mis de mis puntos y en ahí ya quedó mi flor miren ya terminé mi flor como empecé aquí en mi número catorce di la vuelta hacia acá y agarré el número trece y terminé aquí ya que terminé aquí mi número mi pétalo número tres de este lado ahora ahí mismo hago mi pétalo hacia acá y en mi en mi este base que tengo aquí atrás sin dejar ni uno cargo dos veces mi gancho y voy a volver a hacer mis catorce puntos dobles altos así como terminé mi flor luego luego me vengo hacia acá doble alto nuestro gancho y voy a hacer mis catorce puntos dobles y ustedes van a ir viendo si su puntada les queda su florecita les quedan muy pegadas pues hacen más puntos de estos para que les quede más retiradito yo hice catorce puntos doble altos dos cuatro seis ocho diez doce trece me falta uno catorce ya tengo mis catorce puntos altos ahora voy a empezar a formar otra vez mi flor hago una cadena y en mi último punto hago punto bajo uno dos tres cadenas bueno levanto con mis tres puntos altos y voy a cargar mi gancho dos veces y ahí voy a empezar a hacer el pétalo de mi flor son nuestros cuatro macizos para hacer nuestro primer pétalo con los tres cadenas de la orilla ahora mis tres puntos y bajo aquí mismo y ya formé mi primer pétalo ahora voy a levantar tres cadenas cargo dos veces mi gancho y voy sacando mi gancho de dos en dos ya tengo mis cuatro ahora mis tres cadenas bajo bajo ahí mismo y levanto con tres cadenas levanto mi gancho dos y voy pasando de dos en dos cargo dos veces el gancho y levanto de dos dos y dos ya tengo cuatro mis tres cadenas y bajo ahí mismo y subo con tres cadenas cargo dos veces ay perdón aquí ya no vamos a cargar porque ya nos vamos ya hicimos nuestros tres pétalos ya tengo mis tres pétalos y me bajo con mis tres cadenas y hice mi punto ahora voy a agarrar mi hilo de este lado mi macizo que es el número trece y vamos a hacer un punto bajo bueno miren pues así ya me quedó mi flor ya terminé el último pétalo y ahora voy a levantar con dos cadenas y voy a continuar haciendo mis catorce puntos hacia acá pero como yo aquí ya no terminé la base entonces ya la voy a dejar ahí y le voy a continuar en mi otra en mi otro pedacito de tela que tengo y voy a terminar y regreso para enseñarles cómo vamos a cerrar al final de nuestra servilleta miren aquí ya tengo todo terminado mi cuadradito y ahora tengo 10 puntos aquí más los 12 de este lado y ahora voy a ocupar este punto y este punto para hacer mi última flor entonces termino aquí como aquí puse cuatro cadenas voy a tomar la última y vamos a hacer un punto bajo y una cadena y después vamos a tomar una cadena así aquí está una cadena perdón me estoy equivocando y luego vamos a meter nuestro gancho así y vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a levantar con tres cadenas tres cadenas y vamos a tomar nuestras dos cargadas en nuestro gancho para hacer nuestra última flor ya de nuestra servilleta o de lo que estemos bordando o tejiendo uno dos tres punto bajo y levanto uno dos tres y vamos a hacer nuestros tres pétalos en un macizo y nuestros otros tres pétalos en el otro macizo queda muy bonita esta orilla para servilleta para mantener para lo que ustedes lo quieran usar espero y la realicen compartan mis videos para que sigan llegando a más personas suscríbanse a mi canal los que no se han suscrito ya terminé mis tres pétalos y ahora voy a agarrar este punto de este lado le doy vuelta a mi tejido le doy vuelta y tomo hacia abajo mi gancho uno dos tres levanto con tres y miren así vamos a ir haciendo nuestros últimos tres pétalos de nuestra florecita ustedes pueden tejerlo en hilo grueso en hilo delgado como quieran queda muy bonito también en hilo delgado nada más que yo aquí lo hago en hilo grueso para que se distinga un poquito mejor uno dos tres y pues las flores que nos salgan alrededor de lo que estamos tejiendo no hay problema en eso de cuántas flores nos van a salir cuatro uno dos tres y bajo ya tengo mis tres pétalos ahí ahora uno dos cadenas y voy a cortar mi hilo cortamos nuestro hilo y así nos quedó nuestra orilla para servilleta miren ya depende de ustedes como quieran si quieren dejarle más espacio de flor en flor para que no les quede tan junto ajá pero queda muy bonito miren quedó hermoso y usen el tono de hilo que quieran y como les digo si le ponen acá pongan en de un tono y aquí arriba de otro tono y resalta muy bonito y la pueden utilizar para muchas cosas compañeras bueno muchas gracias por ver mis videos espero y les haya gustado el paso a paso de esta hermosa flor y a este le voy a poner puntilla número es que no sé si ponerle número tres o número uno porque hice dos más y no se me olvidó ponerle el número entonces yo creo que voy a empezar otra vez chicas y voy a esta le voy a poner puntilla número uno y a las otras después las voy a volver a subir con el número de puntilla número uno puntilla número dos para que no no haya problema y no nos equivoquemos bueno muchas gracias nos vemos en el siguiente video espero y les guste y la puedan realizar que no nos vemos Gracias.